Para vosotros también, María, buenos días. Buenos días, igualmente, pero todavía nos queda trabajo por delante. Ya ven que tenemos novedades en ese caso de los seres en Andalucía. La jueza Alaya ha enviado a prisión a las 7 de la mañana a dos de los detenidos ayer, ya van cuatro. En este caso es un ex sindicalista y el ex directivo de una aseguradora. Según la Guardia Civil, la trama de los seres fraudulentos podría ser una verdadera organización criminal de blanqueo de dinero público. Con la reactivación del caso, muchos se preguntan si está dando el Partido Socialista explicaciones públicas de lo que vamos conociendo. Javier, ¿qué te parece? Pues muchos se pueden preguntar si está dando la Junta de Andalucía explicaciones sobre lo que estamos conociendo y sobre todo en qué manos entregó durante casi 10 años la dirección de empleo de una comunidad autónoma, además, que tiene un problema gravísimo del paro. Yo creo que ahí sí que faltan explicaciones, pero yo creo que habría que localizar en la Junta de Andalucía y con respecto a la Dirección General de Empleo. Sobre este asunto hoy le vamos a preguntar a Elena Valenciano, una de nuestras invitadas de hoy, precisamente después de esa ejecutiva en la que salió reforzada. Desde luego, quien tiene que dar explicaciones, como decía Javier, es nada menos que el presidente del Partido Socialista Obrero Español, don José Antonio Griñán, que entonces, durante cuatro de esos 10 años en los que se hizo ese fraude masivo con los fondos públicos de los parados, era nada menos que consejero de Economía y, por tanto, responsable de las finanzas de la Junta de Andalucía. Y en esa ejecutiva, ayer también se habló, en este caso, Enric, de esas relaciones entre el Partido Socialista de Cataluña y el PSOE. ¿Cómo están? Están mal, pero creo que camino de un nuevo equilibrio, me da la impresión, en los próximos meses. Pues hablaremos de este asunto en nuestro tiempo de tertulia, pero hay más, empezamos los desayunos. Los chipriotas, preocupados por la situación del país, piden en sus calles la salida del euro y un acercamiento a Rusia. El gobierno ultima su plan B, que pasa por crear un banco malo y usar para el rescate los planes de pensiones de los funcionarios y otros bienes del Estado y de la Iglesia. Los chipriotas se preparan para una posible bancarrota y la prensa anuncia hoy que la eurozona está preparando un plan de contingencia porque el tiempo se acaba. El BCE dice que el lunes dejará de financiar a Chipre. Es viernes 22 de marzo y hoy el Consejo de Ministros va a abordar el tema de la propiedad intelectual y la lucha contra la piratería. También va a tramitar un decreto ley destinado en este caso a proteger a los afectados por los productos financieros como las preferentes. Olga Guerrero, buenos días. ¿Qué persigue este decreto? Buenos días María. El objetivo es proteger a los ciudadanos de productos financieros complejos como son las preferentes. Este Consejo de Ministros, como decías, tramitará el anteproyecto de ley de propiedad intelectual. Su objetivo es lograr más transparencia y eficacia en la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Además, también propone multar a las páginas web que enlacen contenidos ilegales. Por último, está previsto que el Consejo apruebe hoy la oferta pública de empleo para 2013. Gracias Olga. Ingresan en prisión otros dos imputados por el caso de los seres fraudulentos de la Junta de Andalucía. Se trata del ex sindicalista de UGT Juan Lanzas y el ex directivo de la consultora Vitalia, Antonio Albarracín. La jueza Alaya ha ordenado el ingreso cerca de las 7 de la mañana. Con ellos ya hay cuatro personas en la cárcel. Francisco Javier Guerrero, exdirector general de trabajo de la Junta, ingresó ayer por segunda vez. Y Juan Francisco Algarín, que está aferro de varias empresas empleadas para introducir, supuestamente en el circuito financiero, las comisiones que cobraban, está encartelado desde el mes de enero. Alfero P. Rubalcaba quiere más, más visibilidad para él y para el partido. Así lo dijo ayer ante la Ejecutiva Federal del PSOE. Ahora se centrará en su papel de líder de la oposición y dejará el día a día del partido en manos de la Vicesecretaria General de Elena Valenciano. Se incorpora además a la Ejecutiva Ramón Jauregui y PSOE y PSC. Parece que han sentado las bases de su nueva relación bajo los principios de simetría, reciprocidad y autonomía. Así que, como les decíamos, por esa reunión de la Ejecutiva del Partido Socialista le vamos a preguntar a una de nuestras invitadas de hoy, a Elena Valenciano, Vicesecretaria General del PSOE, y también trataremos de aclarar con ella en qué punto se encuentra esa relación entre PSOE y PSC. Los periódicos hablan hoy del Plan B de Chipre, de los ERE y también de temas económicos varios. Empezamos por El País, que titula que la Unión Europea lanza un ultimátum a Chipre para evitar su salida del euro. La eurozona debate cómo protegerse en caso de bancarrota. En El Mundo, los comisionistas de los ERE falsos cobraron 50 millones. La fotografía es para Rubalcaba y Griñán, ayer en la Ejecutiva Federal, bajo el título de Sociedad de Socorros Mutuos. En ABC el titular es este, acoso salvaje al Partido Popular. Afectados por la hipoteca, cuelgan en la web el manual para intimidar. En La Vanguardia destacan que el consellema Esculey y Montora, Cristóbal Montora, exhiben su sintonía sobre el déficit. Sobre este mismo asunto, el periódico dice que Hacienda da un respiro a Cataluña, dice que comienza el deshielo, el límite del déficit sería específico en cada comunidad. Y terminamos nuestro repaso por el kiosco con la portada de La Razón, que dice que en la Guardia Civil haya facturas que prueban el fraude de los ERE. Los últimos registros aportan documentación para probar el reparto de dinero entre las empresas y los altos cargos. Buenas noches. El helicóptero va a controlar la velocidad en las carreteras secundarias desde este viernes. María Seguí, muy buenos días. Muy buenos días. La directora de la Dirección General de Tráfico. ¿Alguien ha visto en este nuevo helicóptero una manera de recaudar dinero? ¿Va a servir para recaudar o va a servir para darnos más seguridad en la carretera? Solo nace con la vocación de darnos más seguridad. La seguridad es simplemente una herramienta más, es un radar en otra ubicación que permite hacer lo que venimos diciendo necesitamos hacer, que es controlar la seguridad, controlar la velocidad en carretera secundaria, que es donde en estos momentos mayor concentración de accidentes mortales tenemos, y donde el radar fijo tal y como lo conocemos no tiene lugar por las dificultades asociadas a su instalación. Por lo tanto, simplemente se trata de continuar esa monitorización de velocidades excesivas, además con una garantía todavía mayor a la del radar puntual, puesto que estamos hablando de velocidades de tramo, estamos siguiendo a un vehículo en diferentes momentos de tiempo y por lo tanto constatamos que de manera continuada está excediendo ese límite y no es sino una aplicación mucho más versátil, mucho más eficiente y mucho más útil para garantizar esa seguridad de la ciudadanía. Hoy empezó una operación importante de tráfico, una de las más importantes del año, me atrevería a decir, esta especial de Semana Santa, con muchísimo movimiento en las carreteras desprevisto, ¿qué recomendaciones le puede dar a los ciudadanos que vayan a coger el vehículo estos días? Pues las básicas, que por básicas son las que mejor funcionan, la primera, como siempre venimos diciendo, plantearse definitivamente esa necesidad o conveniencia de hacer el viaje y de hacerlo por el vehículo privado motorizado, escoger la vía más segura por la que circular, acabo de hacer la reflexión sobre las vías convencionales versus la mayor seguridad en autovías y autopistas, que el vehículo esté en adecuadas condiciones de mantenimiento, un aspecto que nos preocupa sobremanera y que una vez ya en carretera no se nos olvide utilizar las herramientas que llevamos en nuestro vehículo, como puedan ser el cinturón de seguridad, esa sillita infantil para los niños que viajan con nosotros y si vamos en ciclomotor o motocicleta o estamos paseando en bicicleta, el uso del casco sin lugar a dudas. Es decir, reflexión, pausa, cautela y sobre todo atención, puesto que en estos días de descanso y de viaje de ocio, no de trabajo, estamos circulando por carreteras que no son las habituales, no son las cotidianas y son carreteras que por sus circunstancias, por su trazado, por su entorno, requieren de una mayor atención por nuestra parte. Últimamente cuando hablamos de tráfico, incluso en esta mesa de debate en los desayunos, hemos hablado de casos de personas populares, de jugadores de fútbol, lo tendrá muy en mente, ya conocemos el caso de un compañero, de Juan Ramón Lucas, que en este caso iba conduciendo, dice él, sin saber que no tenía puntos. ¿Cuántos conductores sin puntos pueden estar circulando por nuestras carreteras? ¿Cuántos? No los sé, pero sí que puedo decir que el año pasado detectamos a 11.500 conductores que estaban conduciendo sin carnet. Es decir, sé cuántas personas han perdido su carnet. La evidencia de que circulan sin ese carnet válido es sólo la que los agentes de tráfico de la Guardia Civil y otros agentes policiales detectan, y repito, 11.500 personas el año pasado fueron sancionadas por ser detectadas conduciendo con el carnet de conducir caducado. No es la primera vez que escuchamos a alguien decir que desconocía, por ejemplo, que no tuviera puntos. ¿No se notifica? Bueno, eso es muy cuestionable, porque para empezar, socialmente hemos decidido que el carnet de conducir es un privilegio y, por lo tanto, forma parte de nuestra responsabilidad el saber cómo estamos en relación a esos puntos. La Dirección General de Tráfico hace unos años ya, a través de su página web, creó una plataforma desde la que cada uno de nosotros podemos constantemente monitorizar el estado de nuestra vigencia y de nuestros puntos. Pero es que, además, un carnet se pierde por infracciones y cada infracción es adecuadamente notificada y la Dirección General de Tráfico tiene la documentación para demostrar que eso es así. Cuando finalmente se han perdido todos los puntos y, por lo tanto, iniciamos el trámite de revocación de ese permiso, hay una comunicación adicional en esta materia, comunicación personal, en correo normal, que cuando incluso eso falla se publica en los diarios públicos oficiales. Por lo tanto, la Dirección General de Tráfico hace todos los esfuerzos y sigue todo el procedimiento para que haya adecuada comunicación. Otra cuestión es que una persona lea o no lea su correo o esté atento o no esté atento. Pero la Dirección General de Tráfico, sin lugar a dudas, siempre comunica, siempre comunica por vías formales y, repito, lo hace a título privado, particular, al domicilio que la persona ha indicado como domicilio de correspondencia y cuando esa notificación es infructuosa por esa vía, tenemos la obligación legal que cumplimos a rajatabla de publicarlo en los tablones dictales de la comunidad donde esa persona resida. Es decir, que en definitiva el comprobar esos puntos es un deber de cada uno. Por supuesto. Yo ayer le dije, le estaba comentando cuando he entrado al plató que yo he intentado hacer los deberes, pero la web no funciona, es decir, no sé si ese ha sido un caso puntual. Le he dicho, yo ayer llevo 24 horas intentando buscar mis puntos y me he echado el sistema. Pues me lo ha comentado al empezar este encuentro y me imagino... Seguir los puntos básicos, simplemente poner el DNI, poner el número de expedición del carnet de conducir, un correo y sin problema. Pero yo le aviso que no se puede. Pues estoy segura que al oír las personas responsables de esta materia están inmediatamente comprobando qué es lo que ha ocurrido. Efectivamente los fallos técnicos pueden ocurrir, nada es siempre perfecto, pero en todo caso ahí está esa posibilidad accesible a todos. Uno se puede acercar a la Jefatura Provincial de Tráfico para requerir esta misma información, pero ya que ha hecho usted el esfuerzo de entrar en la página web para comprobar sus puntos, aprovecho para recordar acerca de la importancia y la utilidad de darse de alta en esa dirección electrónica vial que crearía una vía adicional de comunicación entre usted y nosotros, de manera que además de ese correo certificado, de ese correo en papel y de ese tablón edictal, tuviéramos la posibilidad de podernos remitir a usted vía electrónica. En la Dirección General de Tráfico están haciendo mucho trabajo y muchas propuestas últimamente. Una de ellas es esa que se ha hablado tanto del aumentar el límite en algunos tramos de autovías y autopistas, que pasaría a 130. ¿Es seguro circular a 130? Es decir, pensando sobre todo que algunos ya no irán a 130, sino que irán un poquito más. ¿Es seguro? Todo eso es absolutamente relativo. Usted circula en un avión a velocidades muy superiores y un conductor de Fórmula 1 va en un vehículo de cuatro ruedas a velocidades muy superiores. La velocidad intrínsecamente no es ni buena ni mala, todo es relativo. ¿En dónde está usted yendo a qué velocidades? Por lo tanto, déjeme plantear la pregunta con un carácter mucho más restringido y circunstancial. La pregunta adecuadamente formulada es ¿es seguro en determinadas vías y en determinados lugares? Y la respuesta es un ejercicio metodológico, riguroso y cuantitativo, que es el que se propone en ese borrador de reglamento de circulación, se realizaría para ir evaluando tramo a tramo la posibilidad o la conveniencia de a ese límite de 120 kilómetros por hora, que es el que prevalece excepcionalmente evaluar la posibilidad de ese ascenso. Pero repito, es un borrador, por supuesto, por supuesto. ¿Ha afectado la crisis en el mantenimiento de las vías actuales? ¿Ha notado algún problema añadido en los últimos años? Primera aclaración, la Dirección General de Tráfico no tiene responsabilidad directa ni sobre el diseño ni sobre el mantenimiento de las vías. Y en todo caso, cuando hablamos de vías, hablamos de 350.000 kilómetros de vía público mantenido por aproximadamente 8.080 titulares. Así que el número de interlocutores afectados por esa pregunta es muy, muy grande. Quiero creer, como no puede ser de otra manera, que dentro de las circunstancias presupuestarias que estamos todos viviendo, cada quien está haciendo el mejor de los esfuerzos, está optimizando sus recursos para garantizar el buen mantenimiento de sus vías. Aún así, cuando la Dirección General de Tráfico identifica problemas puntuales allá donde fuere, estamos iniciando una relación mucho más colegial y de mucha más cercanía para informar a esos titulares acerca de ese problema y poder trabajar de manera conjunta con soluciones que pueden ser de más bajo costo o de más elevado costo y que habrá que ir decidiendo. Pero la referencia a cómo la situación económica actual está afectando al tráfico es incuestionablemente, lo está afectando en multitud de dimensiones, algunas de las cuales tendrían en principio un efecto negativo hacia la siniestralidad y otras tendrían un efecto protectivo. Dices, bueno, pues también está la gente viajando un poco menos, como constatamos, con ese 3% de reducción de los desplazamientos. Hay menos cantidad de coches en las carreteras. Con lo cual, todas las cuestiones hay que tenerlas en cuenta y lo que tenemos que ir asegurando es que en cada momento del tiempo estamos optimizando las intervenciones que hacemos para, con los elementos que tenemos encima de la mesa, garantizar al límite de nuestras posibilidades esa seguridad, esa movilidad segura que es nuestro anhelo. No todo va a ser aumentar la velocidad, era el caso de autopistas y autovías, sino que también una de las propuestas es la reducción de la velocidad, por ejemplo, en las vías urbanas. Bueno, es que esa necesidad es patente cuando uno evalúa las estadísticas. Nos hemos acostumbrado a correr dentro de ciudad. Bueno, en ciudad ocurren aproximadamente 350 muertes de peatones y estudio tras estudio confirma como un límite de circulación a 30 km por hora contribuye notablemente a mejorar la supervivencia de un atropello. Por ciudad o pueblo circulan abundante cantidad de ciclomotores cuya supervivencia en caso de una colisión con un vehículo motorizado está notablemente aumentada al tener límites de velocidad más restringidos en esos entornos. Los motociclistas de mayor cilindrada también se verían afectados, beneficiados en este caso porque los vehículos motorizados más potentes viajen a menores velocidades, pero luego además como medida fundamental para promover el uso de la bicicleta en nuestras ciudades impera el pacificar ese tráfico rodado de manera que el ciclista circule en un entorno mucho más seguro para él, que también es, reitero, mucho más seguro para peatones, para ciclomotoristas y motociclistas. Unos ciclistas que en este caso les va a hacer ponerse casco. La propuesta de reglamento es la que es y está circulando y estamos recibiendo los comentarios, pero en todo caso... No todos buenos, ¿eh? No todos buenos. Bueno, en tráfico no ha habido en la historia ni una sola medida de prevención que haya sido acogida con los brazos abiertos unánimemente por el colectivo de la población, por lo tanto anticipamos el debate. El debate es bueno porque el debate también ofrece una oportunidad de educar y de mostrar los argumentos de un lado y de otro y en todo caso, reitero, estamos ahora en periodo de recoger esos comentarios y rigurosamente y en conciencia evaluarlos para decidir la forma final que adopte ese reglamento. Cuando yo le preguntaba por la operación de Semana Santa, una de sus recomendaciones era atención a los menores, a la manera de retenerlos en el coche, de situarlos, de cómo proteger y mejorar la seguridad. Y pensaba yo ayer cómo han cambiado las cosas en tan poco tiempo. O sea, yo recuerdo de pequeña el cinturón ni existía, podíamos ir siete en un coche y no pasaba nada. Es decir, en muy poco tiempo ha cambiado mucho la legislación en este caso para montarse en un coche y en el asunto de los niños ¿se ha reducido muchísimo la siniestralidad? ¿O todavía sigue siendo muy, muy, muy elevada? Sea la que sea, cuantitativamente es absolutamente innecesaria. Y déjeme hacer una matización a su comentario. Usted ha dicho que viajábamos siete en un coche y no pasaba nada. Eso no es cierto. Es usted una afortunada superviviente de una situación en la que aproximadamente 7.000 personas al año morían en nuestras carreteras por esta circunstancia. Por lo tanto, no es cierto que no pasara nada. Estamos hablando de una pandemia mundial en relación a... Pero refería sobre todo a la conciencia. La conciencia de los ciudadanos. Entonces estamos hablando de otra dimensión. Pero lo que yo quería constatar era que el cambio de esa conciencia no es sino consecuencia de la realización de que los accidentes de tráfico y sus lesiones derivadas son, y aún a día de hoy lo son, la principal causa de muerte de un niño entre uno y voy a decir 35 años, ya no será niño, pero en todo caso, sin lugar a dudas, la primera causa de muerte, incluso en nuestro país, todavía son las lesiones por accidente de tráfico. Otra cosa es que ese riesgo se haya en sí mismo reducido notablemente en los últimos años, lo cual es afortunado y es fruto de esa concienciación. Pero reitero, incluso a día de hoy siguen siendo estos los principales riesgos de vida. Y apunto a un pequeño dato que me parece absolutamente relevante. La semana pasada realizamos una campaña especial de monitorización de uso de cinturón y de sillita infantil. Y le puedo comentar que 257 niños fueron detectados viajando sin su sillita pertinente, por lo tanto, hay 257 sanciones emitidas solo hace una semana, 257 en una semana. Por lo tanto, la concienciación ha mejorado, afortunadamente, pero todavía queda muchísimo por hacer. No deberíamos tolerar en nuestro país que ningún niño falleciera en un accidente de tráfico sin tener al menos la certeza de que la sillita había sido usada. Es decir, de que todo lo que tenemos en nuestra mano para prevenir esa muerte ha sido aplicado. Quiero decir con ello que la sillita no es infalible. Hay circunstancias, hay accidentes que exceden la capacidad de protección de la silla. Pero aún así, el reto debía ser ningún niño fallecido que no estuviera adecuadamente protegido, garante de que nuestra sociedad ha puesto todo lo que tenía en las manos para evitar esa muerte. Y en cómo han cambiado las cosas, todavía no nos hemos acostumbrado de lo peligroso que puede ser el teléfono al volante. Es continuo. Aunque vayas de peatón, es muy habitual ver a gente con el teléfono móvil. Correcto. Y las tecnologías, como antes he dicho en relación a la velocidad, no son intrínsecamente ni buenas ni malas. Todo depende de su uso y su aplicación. Esas mismas tecnologías nos están aportando grandes ventajas en la conducción. Usted puede planificar su viaje, puede detectar dónde hay congestión, puede tener la señalización de los puntos más conflictivos, etc. Es decir, el teléfono tiene su momento. Lo que no tiene su momento es mientras usted está conduciendo. Lo que no podemos permitirnos es que la distracción, ese problema genérico, adopte ahora una concreción que es ahora me distraigo atendiendo o recibiendo llamadas o emitiendo llamadas, enviando o leyendo los mensajes que me envían. Ya no hablemos de ver los vídeos asociados a un WhatsApp. Pero en todo caso, reitero, esa tecnología como vehículo de una distracción, pues mal y es imposible el monitorizar policialmente el uso de ese dispositivo de esa manera porque también es cierto que ese mismo dispositivo bien utilizado tiene ventajas. Por lo tanto, aquí la tarea de educación y concienciación sigue siendo fundamental. Dice datos de la DGT que dos de cada diez conductores da positivo en controles de droga. ¿Dan más positivos de droga que por alcohol? Por supuesto. En estos momentos, en la España del 2012-2013, la respuesta es afirmativa. Allá donde ponemos un control policial para detectar si los conductores están haciéndolo bajo el efecto de alcohol o droga, a día de hoy estamos detectando más personas conduciendo bajo los efectos de la droga que bajo los efectos del alcohol. Eso es así y, por lo tanto, eso justifica plenamente la política de tolerancia cero hacia esa conducción bajo la presencia de drogas, por supuesto, bajo el efecto de esas drogas, de manera que hemos desarrollado y ampliado todo el marco legal, normativo, tecnológico y los dispositivos de control a fin de contribuir de esa manera a esa educación, a esa concienciación que dice que lo mismo que la gente recuerda perfectamente lo del si bebes no conduzcas y lo ha internalizado... Eso lo llevamos ya grabado, ¿eh? Bueno, pues haremos de hacer lo mismo... Memoria colectiva, memoria colectiva. Efectivamente, pues haremos de hacer lo mismo con las drogas ilegales, fundamentalmente cocaína, cannabis y alguna otra sustancia. ¿Cómo van los trabajos con los médicos? Recordar esa propuesta que hizo usted de que si algún médico detectara que alguna persona no está en condiciones de ponerse al volante, ¿que estaría bien que lo comuniquara? ¿Recibido algún tipo de respuesta? Muy favorable por el colectivo sanitario, es un tema en el que hace años venimos debatiendo. Hay algunas, había algunas reticencias en el pasado, pero están ellos mismos adecuadamente canalizando esa preocupación, diciendo que se trata de un problema de salud pública, he utilizado antes la palabra pandemia, esta es una enfermedad, salvo que ocurre en un escenario determinado y en unas circunstancias determinadas, y es muy positivo ver cómo este colectivo médico al que pertenezco y con el que vengo discutiendo de este tema hace años está respondiendo tan positivamente a esa iniciativa. Pues María Segui, directora de la DGT, no sé si nuestros analistas en este caso van a coger el coche estos días, pero bueno, en todo caso, con muchísimo cuidado, hacer caso a la directora de la Dirección General de Tráfico, y en cuanto pueda consultar mis puntos se lo comunicaré. Me encantará recibir esa confirmación de que todo vuelva a estar funcionando. Y seguro que no habré perdido ni uno, vamos, me juego la mano. Muchísimas gracias. Eso es su privacidad y somos muy respetuosos. No tengo ningún problema en comunicarlo. María Segui, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, nosotros estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Chipre, donde el gobierno chipriota finalmente ha admitido grabar esos depósitos de más de 100.000 euros. Estamos pendientes de la reunión, que hace poco más de una hora están reunidos en el Parlamento, o falta poco para que empiece esa reunión. Antonio Parreño, buenos días, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, el Banco Central Chipriota anunció ayer la reestructuración de la banca y del Banco Likey, el Banco Popular, anunciando que ese banco, que los clientes de ese banco, solo iban a poder sacar 260 euros diarios de los cajeros automáticos. Eso llevó a muchos de esos clientes a hacer ayer largas colas ante los cajeros y también a cientos de trabajadores preocupados por el futuro de su puesto de trabajo a manifestarse frente a las puertas del Parlamento. En esa manifestación hubo las primeras escenas de tensión con la policía desde que se inició la crisis de los depósitos. Y a estas horas, de nuevo, decenas de personas vuelven a manifestarse a las puertas del Parlamento donde estamos pendientes de que se produzca la votación de ese plan B para acceder al rescate de Bruselas. Gracias, Antonio. El gobierno de Chipre ya aprobó ayer un proyecto de ley para limitar la salida de fondos en situaciones de emergencia y según publica el diario Cinco Días, la zona euro está preparando un plan de contingencia por si Chipre no puede evitar la bancarrota y se desata una oleada de pánico financiero en otros países. Amparo García, buenos días. ¿Cómo abre la bolsa hoy? Buenos días, María. Pues otra vez las bolsas son incapaces de olvidarse de lo que está pasando en Chipre, de pasar página, no confían mucho en esos planes que se están poniendo sobre la mesa por parte de Chipre. Tenemos números rojos en todas las plazas europeas que rondan en torno a la caída al 1%. El IBEX 35 se está dejando un 0,9% a esta hora y es incapaz de recuperar el nivel de los 8.300 puntos. Es la pauta que está repitiendo Europa, pero no solo las plazas del viejo continente se dejan llevar por el miedo por la situación de Chipre. La bolsa asiática ha cerrado su peor semana desde el pasado octubre y la bolsa de Tokio se desplomaba más de un 2% esta pasada madrugada. La que resiste algo mejor es la prima de riesgo española. Está rondando los 354 puntos básicos, son dos más que ayer, pero está bastante lejos de los 370 en la que las vimos hace unos días. La rentabilidad del bono a 10 años está por debajo del 5%. Gracias, Amparo. ¿Creéis que la Unión Europea ha perdido ya la paciencia con Chipre? Parece que ha perdido la paciencia, parece también que la presión está siendo muy dura para que en Chipre se acepte alguna solución rápida y urgente a todo esto, pero la Unión Europea nos debe muchísimas explicaciones a todos los europeos. Estamos mejor, o sea, conocíamos, nos habían contado desde la propia Unión Europea hace escasamente una semana cuál era la situación en Chipre, nos habían alertado de todo esto. ¿Está mejor la situación ahora? Se han hecho, desde el Eurogrupo, se han hecho gestiones que nos lleven a concluir que todo está mejor y más canalizado y más controlado que lo que estaba en Chipre hace apenas una semana en la que desconocíamos que la situación era tan dramática. Las decisiones que se han hecho desde Europa, muchas de ellas por unanimidad, incluido con la presencia del ministro, en este caso de Economía Español, ¿han contribuido a arreglar algo, el problema? ¿O está el euro, por ejemplo, ahora mismo en más riesgo que estaba hace apenas una semana? Todas estas preguntas que yo me planteo cuando veo esta crisis inesperada tienen una respuesta negativa hacia la gestión y hacia la dirección de la Unión Europea en estos momentos. Y lo que tenemos que decir ahora, efectivamente en Chipre seguramente no están actuando bien, el Parlamento además se ha revelado, el Gobierno no está aportando las soluciones para lo que se está reclamando, que es un plan de 5.800 millones de euros con lo que ha pasado en Europa, con las aportaciones que ha habido. ¿Este problema se ha gestionado bien, de verdad? ¿Alguien puede concluir eso? Yo si me preguntaras, Javier, que no sé mucho, pero desde luego algún desconcierto tengo como muchos ciudadanos europeos, creo que se ha gestionado fatal. Desde hace dos meses, si no me equivoco, el 21 de enero, ya tenía constancia la Unión Europea de que Chipre era un problema para la Unión Europea, ya empezó a negociar con el Gobierno de Nicosia cómo arreglar lo que parecía un inminente colapso económico y sin embargo han pasado dos meses, no se ha hecho absolutamente nada, ni por parte de este club cada vez menos articulado que es la Unión Europea, que desde luego nada previsor, que no ve los problemas cuando los tiene, solamente los ve cuando los tiene encima de los ojos, no se ha hecho absolutamente nada. Y luego a mí me llama la atención un par de cosas. La primera, Chipre no es un país grande, no es Italia, no es Francia, no es España y solamente se había dicho que estas economías, si entraban en una situación de colapso económico, era cuando tenían un riesgo sistémico para el sistema. Ahora resulta que no, resulta que Chipre, una pequeña isla, resulta que ha terminado siendo también un riesgo sistémico importantísimo, gravísimo, para la pervivencia de la Unión Europea y de la zona euro. A mí eso me llama la atención. Y luego, en segundo lugar, a mí me parece que poner todo el sacrificio en manos de los pequeños ahorradores chipriotas, me parece, desde el punto de vista de la Unión Europea, de lo más injusto que ha ocurrido. Estamos hablando de una economía que prácticamente pervive, sobrevive, gracias a la mafia rusa. Aquí se han hecho grandes investigaciones sobre parte de nuestros jueces y se ha hablado precisamente de que el blanqueo de dinero de la mafia rusa se concentraba fundamentalmente en Chipre. Y ahora resulta que los pequeños ahorradores, aquellos que tienen 15, 10.000, 12.000 euros, los chipriotas que han podido llegar a tener ese dinero en los bancos, son los que tienen que soportar esta situación. Yo creo que es uno de los grandes fiascos de la Unión Europea. Yo no comparto esta... Hay una cosa, el tema de Chipre nos ha puesto muy nerviosos a los españoles, pero si uno esta semana ojeaba la prensa europea o estaba fuera de España, veía que la temperatura, por ejemplo, incluso en Italia, donde la situación no es que sea precisamente muy halagüeña, o en Francia o en otros países europeos, se prestaba atención al tema, por supuesto, pero no en los tonos. En España nos hemos puesto... ¿Tenemos miedo aquí? No lo sé, pero nos hemos puesto especialmente nerviosos con el tema de Chipre. No es verdad que la Unión Europea no haya avisado, este tema está encima de la mesa desde hace dos meses. Otra cosa es que los periódicos o los medios de comunicación en España hayamos prestado atención al tema de Chipre. Esto es otro tema, pero el tema estaba encima de la mesa desde hace unas semanas. Yo recuerdo haber estado hace casi mes y medio en Alemania en una visita con varios periodistas españoles organizada por el gobierno alemán y ellos planteaban en aquel momento, cuando explicaban su visión de los problemas en el momento, un mes y medio, decían, hay dos cosas que nos preocupan especialmente. Una es, lo digo por orden, el rescate de Chipre, porque hemos de ir al Bundestag a dar explicaciones. Dos, las elecciones en Italia. La posibilidad, entonces lo de Grillo todavía no estaba sobre la mesa, la posibilidad de que Berlusconi gane las elecciones con un programa anti-euro o anti-europeo. Por lo tanto, el tema estaba. El problema, a mi modo de ver, uno de los problemas es el siguiente, es decir, en Alemania cada vez que hay que dar dinero para rescatar a alguien, el gobierno alemán ha de ir al Bundestag, al Parlamento, y ha de dar explicaciones. Y entonces a estos señores les faltan seis meses para unas elecciones e ir al Parlamento, es decir, que han de soltar 5.000 millones, es una parte importante, 5.000 millones de euros, para solucionar el problema de una isla que es un centro de lavado de dinero negro de los rusos, es un problema político. Y ahí hay uno de los problemas, uno de los problemas se deriva de ahí. Mientras las altas esferas están negociando, veíamos al empezar el programa los chipirotas como han salido a la calle, en este caso, muchos de ellos diciendo, salgamos del euro. Quería hablarles de las protestas en la calle, de lo que está suponiendo la crisis y las consecuencias. En España, el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, presentó ayer una denuncia a los juzgados por acoso contra la plataforma de afectados por la hipoteca. Dice Pons que miembros de la plataforma lo acosaron en su casa cuando sus hijos estaban dentro. La plataforma lo niega y asegura que fue una protesta pacífica. No es el primer caso de malestar político por las protestas populares. ¿Qué os parece en este tipo de manifestaciones? Pues muy mal, María. Yo creo que está en su derecho esta plataforma y desde luego todas las personas afectadas por los desahucios y por las condiciones leoninas de muchas de las hipotecas y porque la situación económica, lo que es todos los sacrificios que estamos pasando todos, ha pasado factura especialmente a un grupo social en España que desde luego lo está pasando francamente mal. Ahora, llevar eso a las puertas de las viviendas de los responsables políticos me da igual que fuera del PP, que fuera de Izquierda Unida. Yo escuchaba ayer a un responsable de Izquierda Unida decir que era comprensible, que no le gustaba, pero que era comprensible. Bueno, yo le diría que al final los ciudadanos están contra el sistema, no están especialmente contra un partido, aunque ahora lo estén canalizando todo contra el Partido Popular. A mí me parece hoy nosotros en ABC publicamos lo que es una especie de manual para ir a acosar a las viviendas de los responsables del Partido Popular. A mí me parece absolutamente grave. Yo creo que así no se favorece el sistema, ni siquiera se hallan las soluciones que seguramente buscan estas plataformas y a mí me parece que las reglas del juego hay que cumplirlas y hay que desde luego proteger a muchos ciudadanos, porque tan ciudadanos son los señores que piden ante el domicilio de González Pons que se tomen otras medidas, que se les proteja en una situación tan grave y tan injusta como la que están pasando, como los hijos del señor González Pons y de tantos responsables públicos que no tienen absolutamente nada que ver ni desde luego son responsables de esta situación. Es un tema que va más allá del cansancio popular por los efectos de la crisis. A ver, es un tema que seguramente es muy cuestionable y que traspasa al ámbito privado, porque estaba diciendo bien Maite que en este caso concreto, en el de Esteban González Pons, pero ha pasado con otros políticos. Las protestas se focalizan en las casas, en las viviendas, con lo cual es verdad que los hijos pueden sentirse agobiados y seguramente incluso con la medida en sí misma es una medida cuestionable. Pero yo creo, lo digo porque ayer yo vi alguna reacción también desde el Partido Popular muy desmesurada. Estamos hablando de seguramente una medida que hay que criticar y que es cuestionable, pero alguien ayer, un relevante dirigente nacional del Partido Popular, la comparó con el acoso que en su día sufrieron del entorno aversal y de las amenazas de ETA. Yo creo que hay que poner las cosas en su justo término. Efectivamente, en este caso, bueno, han recibido, yo he visto algunas imágenes, en concreto, por ejemplo, con la vivienda particular del ministro de Justicia actual, exalcalde de Madrid. Y bueno, las imágenes pueden ser más o menos criticables. Había una protesta, gritos, pancartas en su casa, pegaban unas pegatinas y se marchaban. Es decir, estamos ante un gravísimo problema social. Tú hablabas ahora de esas frases más o menos afortunadas de un dirigente de Izquierda Unida que hablaba de comprensible, pero estamos ante un gravísimo problema social que afecta a muchísimos millones de personas y en el que ha habido muchísimos excesos antes de llegar a esta iniciativa. Y bueno, yo he visto, ya le digo, alguno de estos scratching que se llama. Es la palabra, es el término utilizado, ese scratch, que proviene de Argentina. Sí, y que seguramente, bueno, las que yo he visto son protestas... Pacíficas. Bueno, pacíficas, asumibles, digamos, gritos, lemas y efectivamente en un entorno que tiene que ver con el ámbito privado de dirigentes políticos. Hay sedes oficiales donde uno puede canalizar, focalizar las protestas y no tanto en los domicilios particulares y en las casas de los responsables públicos, porque lo siguiente yo ya no sé qué va a ser. Estamos hablando de que se hace todo en términos pacíficos, pero al final no deja de ser un acoso a las puertas de un ámbito familiar e íntimo de nuestros diputados, nuestros responsables políticos. No, yo creo que de lo que viene de Argentina con el Papa Francisco está bien, es muy positivo, pero a partir de ahí... ¿Messi también? No, Messi se ha formado en Barcelona. Que estamos aprovechando. Messi y el Papa Francisco. Ahora el peronismo, las prácticas del peronismo y las prácticas sucias del peronismo, yo creo que no es bueno que se implante en España y que la izquierda española las aplauda, bajo ningún concepto. Las prácticas sucias del peronismo no se deben aplicar en España con el aplauso ni con la condescendencia de la izquierda española, porque de estos polvos luego vienen esos lunes. Y además yo creo que tampoco la gente distingue, yo creo que para la gente es el sistema lo que ha fallado, lo que les ha hecho daño, lo que les ha perjudicado, lo que les ha llevado a esta situación extrema. Y cuando algunos políticos como los de Izquierda Unida dan un paso atrás y dicen bueno, yo no lo haría, pero es comprensible, no se dan cuenta que al final aquí lo que ha fallado es el sistema y la percepción de la gente es que esto hay que cambiarlo, pero desde el sistema. No tanto la situación puntual de que sea un gobierno u otro, sino que el sistema desde luego no ha amparado a estas situaciones que han desembocado en situaciones absolutamente injustas. Pues vamos hasta los tribunales. La defensa del exministro socialista José Blanco considera una completa fantasía, cito palabras textuales, su imputación por su supuesto delito de tráfico de influencias y pide el archivo de la causa ante el Tribunal Supremo, precisamente un alto tribunal que va a revisar la absolución por un jurado popular del expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Cams, y el exportavoz del PP en las Cortes Regionales, Ricardo Costa. Fueron acusados de un delito de cohecho impropio por recibir supuestamente trajes y otros regalos de la trama Gürtel. El Supremo puede ahora confirmar la absolución, ordenar que se repita el juicio o bien redactar una sentencia condenatoria. Y a estas horas, el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, va camino de la Audiencia Nacional a declarar. Será a las 10 en punto cuando finalmente lo haga ante el juez Pablo Ruz. A petición de la Fiscalía se ha suspendido el interrogatorio de Gómez Bermúdez que le había citado dos horas más tarde. La sala no se pronuncia sobre quién debe quedarse con el caso y asegura que Bermúdez puede tomar declaración a Bárcenas más adelante. Anticorrupción califica de picaresca la actuación de Bermúdez y califica el doble interrogatorio como perjudicial y absurdo por innecesario. Bueno, como ven en los tribunales, a nivel de justicia tenemos varios frentes abiertos. No sé cuál de ellos queréis tratar. ¿Cuánto tiempo tenemos para el capítulo corrupción? Bueno, pues hasta que lleguen a Valencia no tenemos un ratito. No, pero fíjate, estaba pensando cuántos viernes ya, en los que yo he estado aquí, hemos hablado, en el tema Bárcenas, por ejemplo, de lo importante que era, en este caso, lo digo para rectificar mis propias palabras, está bien que nosotros asumamos que cometemos errores. Yo recuerdo haber dicho que estaba muy bien que el tema fuera a la Audiencia Nacional. Ahora no lo estás tan seguro. Porque no lo digo, recordar mis palabras y asumir el error, para que la gente vea cómo hablamos por hablar y metemos la pata. Porque estaba bien que fuera a la Audiencia Nacional, había mucho peligro de que en los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla se descoordinase, cogiera en manos de un juez que no tuviera medios, además la causa era muy compleja y estaba bien que se siguiera la investigación de un solo lado y que esto iba a ser bueno para la investigación y íbamos a avanzar terriblemente. Bueno, visto lo visto, quiero decir que asumo todos los errores de lo dicho hasta ahora. Y luego, por ir a algo más serio todavía más, serio si cabe, es, claro, lo importante aquí, lo que todos queremos saber es qué ha pasado y que la investigación judicial es la que todos confiamos, avance. A mí lo que me da miedo de esta pelea y de esta disputa absurda es que algunos de los aspectos en los que estoy interesado yo como periodista y como ciudadano, es decir, algunas de las investigaciones que estaban en marcha, que incluso la Fiscalía Anticorrupción había avanzado, se paren. Y ese temor a día de hoy existe. Hay datos fundados para pensar que, por ejemplo, cuando desde la audiencia y desde la Fiscalía se está intentando frenar de manera muy evidente la investigación que había iniciado Javier Gómez Bermúdez, se está frenando a su vez líneas de la investigación interesantísimas como por ejemplo la de los empresarios que aportaron esas donaciones que figuran en la contabilidad manuscrita del ex tesoreo durante 20 años del PP. Entonces, a mí me parece que al margen de la pelea suya, por favor, aclárense y díganme esa investigación que me habían dicho que iban a hacer, quién la va a hacer, cuándo, en qué fecha y que no se vaya a parar. ¿Le sorprendió a Maite ayer esa decisión del Supremo? En referencia al caso de los trajes del señor Camps y... Pues fíjate, no me sorprendió por lo siguiente. Yo, y a lo mejor voy a decir aquí una cosa políticamente incorrecta, no soy nada partidaria de los jurados. Yo creo que en ese caso, en el caso de los trajes del expresidente valenciano, había demasiada contaminación en la opinión pública, demasiadas noticias. Yo creo que para un jurado que técnicamente no tiene la preparación evidentemente que tiene un juez, era un caso demasiado tóxico. Y a mí me parece que aquella decisión legal, absolutamente legal, se cerró en falso y no me ha sorprendido en absoluto que se haya reabierto y que estemos a la espera de una decisión judicial técnicamente solvente, porque además incluso en la redacción de aquella sentencia había contradicciones, los hechos probados no estaban tan probados como se decía, con lo cual a mí sorprenderme no me ha sorprendido. Ahora esto se convierte ya en un déjà vu, porque al final, como decía Javier, los casos los queremos conocer hasta el fondo. Y sin embargo ahora el caso del señor Camps ha quedado de nuevo abierto, y yo creo que las incógnitas siguen pesando en la opinión pública, con lo cual yo creo que esto es malo para todos. Rick. Bueno, parece que van a cargarse los jurados, la impresión que me da. Es decir, si se empiezan a tomar decisiones que ponen en cuestión y que ante la opinión pública deslegitiman las resoluciones judiciales de los jurados, es decir, que las resoluciones de los jurados ante la opinión adivinen puramente, digamos, decisiones de carácter coyuntural, creo que se está... Es que hay casos y casos para los jurados, este no lo era. En realidad lo que se está haciendo, o sea, aparte de revisar este caso, a la luz de un determinado contexto político y de opinión pública ante los temas de corrupción, se está abriendo la puerta a la desaparición del jurado popular. Bueno, hablando de reactivaciones de caso, ayer teníamos novedades sobre los ERE en Andalucía, hoy también la juez que investiga esos casos de ERE fraudulentos ha enviado esta misma mañana a prisión provisional comunicada y sin fianza a la ex sindicalista de UGT Juan Lanzas y al ex directivo de la consultora Vitali Antonio Albarracín. Con esto ya son cuatro los encarcelados por el caso de los ERE. En Sevilla está Ramón Valles. Buenos días, Ramón. Ha sido una larga noche, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Sí, larguísima noche. La jueza Alaya ha regresado de sus meses de baja con energías renovadas, dando un nuevo impulso a la investigación. Jornada maratoniana en los juzgados de Sevilla que comenzaba ayer al mediodía con la declaración de Antonio Albarracín, director comercial de Vitalia, una de las aseguradoras que mediaban en los ERE y en cuyo seno se investiga si hubo cobro de comisiones ilegales, por espacio de siete horas estuvo declarando Albarracín y esta mañana a las siete recibía el auto que le envía a prisión, tal como solicitaba la fiscalía que entendía que Albarracín había engordado mucho su patrimonio en los años que se investigan. Auto de prisión comunicada y sin fianza que recibía también a esa hora el ex sindicalista Juan Lanzas, el considerado conseguidor de los ERE y que en su comparecencia a lo largo de la noche se acogía a su derecho a no declarar. Su abogado rechaza la decisión porque dice que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Durante la madrugada ha comparecido aún un imputado más, el ex directivo de Mercasevilla, Daniel Ponce, que ha quedado en libertad con cargos y para hoy están citados la mujer de Lanzas y Juan Francisco Trujillo, el chofer del que fuera director general de Empleo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, para quien, por cierto, esta ha sido su segunda noche en prisión. El martes la jueza Alaya lo envió también a la cárcel. Gracias Ramón, esas son las últimas novedades, la última hora que nos llega desde Sevilla. Me decía antes, Javier, que todavía nos han dado las explicaciones pertinentes, en este caso por parte de la Junta. Sí, pero antes que nada, no entremos en una carrera de comparaciones. Es como estábamos hablando antes de Cams, de Bárcenas, de Nuestro Cuento, y ahora es el PSOE, tiene que dar explicaciones de casos y supone que además yo tengo que dar las explicaciones de la defensa, de lo del PSOE, porque como antes he hablado de Bárcenas, nos vamos a ver por partes, y es, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que alguien, y en una comunidad autónoma además que lo requiere de manera sangrante, no gestionó bien programas de empleo en una consejería de empleo durante 10 años. Esto es de lo que estamos hablando. Y hay ahora mismo un ex consejero de empleo y un director general de empleo que tienen que dar muchísimas explicaciones. Y seguramente, lo digo porque ahora Maite va a salir al vaso, yo también la conozco a ella. Ahora la pincho yo. No, gobernaba la Junta de Andalucía Manuel Chávez, sí, gobernaba la Junta de Andalucía Manuel Chávez. Y gobernaba el PSOE en España, Felipe González, si queremos. Pero vamos a ver de lo que estamos hablando. Un director general de empleo, en una comunidad que lo requiere muchísimo, dilapidó una serie de dinero, que a lo mejor también vendría bien hablar bien de los datos de lo que estamos hablando. Pero la gente está diciendo, no, un programa que se... El Eregate, mil millones de euros que se malversaron y tal. Hombre, vamos a ver, lo que he contrastado hasta ahora, por los datos que sabemos de esta magnífica fuerza que ha reactivado el caso, son 12 millones de euros en 126 intrusos. Y 6.000 personas que se han visto afectadas por un programa de empresas tangibles en las que se han beneficiado de políticas concretas de empleo de la Junta de Andalucía. Ahora déjame que rejonee yo a Maite. Es decir, por lo que dice Javier... Me ha anticipado, eh. No, pero está muy bien. Es decir, lo que quiere decir Javier, y si no es así que me lo diga él... Bueno, me lo he dicho mal. Para Javier, lo que es Bárcenas al PP, no es el ERE de Andalucía al PSOE. Perfectamente explicado. ¿Has visto cómo resumen? Vamos a ver, yo no hago ninguna comparación, evidentemente. Antes has hecho un conato de comparación. Yo no hago ninguna comparación, pero yo te digo que estamos hablando de un caso gravísimo. De un caso gravísimo, donde evidentemente hay que cuantificar cuánto dinero se ha desviado irregularmente. Es un dinero, por cierto, de los parados, nada menos, en la comunidad autónoma que lidera los índices de desempleo de toda Europa. Dicho lo cual, esto ocurre y se prolonga durante 10 años. Durante esos 10 años hay una trama tupida, tupida, de una red tupida, que dice la Guardia Civil que se convirtió en una organización criminal de blanqueo. Bueno, pues ya vamos poniendo datos sobre la mesa. Ocurre, es verdad, en unos niveles, estamos hablando del director general de empleo, estamos hablando hasta de su chofer, con tintes más o menos escabrosos de drogas y de gastos, en fin, en determinadas cosas que hemos visto en los periódicos ABC, desde luego, ha publicado muchos detalles de esa investigación. Pero estamos hablando que durante esos 10 años había unos responsables políticos en la Junta de Andalucía. Y fíjate por dónde, que durante 4 o 5 años, de esos que se estuvieron desviando esos fondos, había un consejero de economía, no estamos hablando del consejero de cultura, no estamos hablando del consejero. Economía, también había un consejero seguramente de política social. Pero vamos a ver, hay una labor colegiada, querido Javier, en un consejo de gobierno donde el consejero de economía tiene que saber lo que ocurre, nada menos que se prolonga durante 10 años, donde no sabemos si son 10 millones, 4, 5 o 1.000 millones. Desde luego se lo tendrá que aclarar la investigación. 12 millones, 126 millones. Y hay unos interventores que durante, en 15 ocasiones, le advierten al consejero de economía, por cierto, no he dicho todavía su nombre, resulta que es el presidente del Partido Socialista Obrero Español y es actual presidente de la Junta de Andalucía. Durante ese tiempo, en 15 ocasiones, la intervención le anuncia, le advierte de que se están tomando decisiones como poco irregulares. Hoy no estáis solos, que está Juliana por ahí. Dejarle... No, no veo que... ¿Qué metabas? ¿Qué ha provocado, Javier? Claro, si estáis como pimpinela hoy. He estado unos días fuera y cuando vuelves a España, te encuentras con este y tú más, da un poco ya como... Ha venido con el tono del Vaticano. Te entra un cansancio, la verdad. Yo creo que aquí lo importante, permitidme otro enfoque a la cuestión, es lo siguiente, es decir... Gracias, Elric. El tema de Bárcenas se sabe porque un juez, Juez Baltasar Garzón, en su momento hizo una petición a Suiza y se ha obtenido una información clave, fundamental, que es de esos 22 millones de euros que se han depositado en Suiza y a partir de ahí se ha ido desilvanando la cuestión. En el caso de Andalucía, la juez Alaya. En el caso de Galicia, dos juezas de Lugo, que han permitido poner bastante luz a una serie de asuntos que implican a gente diversa, tanto del PSOE, del PP y incluso con algunas ramificaciones que han llegado a Cataluña y que han provocado la renuncia en estos momentos del secretario de Convergencia. Es decir, el sistema funciona, funciona bastante bien porque las cosas están emergiendo. ¿Hasta que llega la audición nacional? No, lo que cansa extraordinariamente es el... Y tú más. Y que luego nadie se extrañe de que en las encuestas digan lo que digan. Y entonces en ese y tú más está la pregunta de si eso ser en Andalucía es al PSOE lo que el caso Bárcenas al Partido Popular. Elena Valenciano, buenos días. Buenos días. ¿Sí o no? Evidentemente no. Pero estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que el y tú más no sirve absolutamente de nada. Yo casi prefiero hablar de la actitud de unos y otros. La Junta de Andalucía denunció, la Junta de Andalucía creó una comisión de investigación dentro de la Junta, se constituyó una comisión de investigación en el Parlamento a la que acudieron todos los altos cargos, incluido el expresidente Chávez y el presidente Griñán. Bien, que la justicia haga su trabajo y que los políticos den la cara. Esta es la cuestión. Esto es lo que el Partido Popular no ha hecho. Lo siento mucho, pero no ha hecho. ¿Se siente más fuerte hoy que ayer? No, parecido, muy parecido. Se lo decía por el asunto de la ejecutiva. Ayer hubo una ejecutiva federal en el Partido Socialista con algunos cambios que vamos a repasar y enseguida le preguntamos a la señora Valenciana. ¿Cómo fue esa ejecutiva de ayer? La ejecutiva de ayer fue una tarde para coser lo descosido, todos uniformados hasta para elegir corbata. Roja, por supuesto. Ayer volvió a no ser momento para hablar de la salida de Rubalcaba. Es así. Cada comité federal, recuerda usted, ¿no? El comité federal y acaba el comité federal y digo, no ha pasado nada y ustedes me miran y dicen, es que no ha pasado nada. Es que no ese es el tema. Y ya sé que hay compañeros que piensan, es que en el PSOE hay muchas opiniones y son normales. Reconoció así que sabe que tiene oposición, eso que Pachi López llamó intrigas palaciegas. Hay cambios. Se incorpora a Ramón Jauregui a la ejecutiva y se refuerza con nuevas caras a los grupos parlamentarios. También se da más peso a la Secretaría de Igualdad por un motivo principal. Hemos en los últimos tiempos cometido algunos errores, esencialmente uno, un error gravísimo, que es el de la moción de censura de Ponferrada. Y seguirá el Consejo de Griñán. Vamos a delimitar en el trabajo cotidiano el papel del secretario general y de la vicesecretaria general. El secretario general, que soy yo, se va a volcar en su papel de líder de la oposición. Voy a incrementar mi agenda social, voy a estar más presente en la sociedad, que creo que es algo que me reclaman insistentemente y que tengo que hacer, y voy a reforzar mi agenda internacional. La vicesecretaria va a concentrarse en el trabajo interno. ¿Y a qué se dedicará López, el secretario de Organización? Se va a dedicar a la organización. Bien, PSOE y PSC buscan puntos de acuerdo basado, entre otras cosas, en hacer simétrico que el PSC pueda estar en la ejecutiva del PSOE y no a la inversa. Hay muchas formas de poner en práctica esa simetría en materia política. Ambos partidos estamos de acuerdo, que la solución de los problemas que en este momento existen entre Cataluña y el resto de España es la reforma de la Constitución y para eso vamos a propiciar un diálogo, no solo entre los dos partidos, sino entre Cataluña y el resto de España. Pues ya tiene tareas el PSOE, cuatro. Proyecto para España, acuerdo por el empleo, un compromiso para luchar contra la pobreza y la exclusión social y cambios en el partido. Y las primarias en 2014, ni un día antes. ¿Va a cambiar mucho su día a día con esa reorganización? No, no creo. La verdad es que no lo creo. Se trata simplemente de ordenar un poco mejor el trabajo para intentar efectivamente hacer mejor nuestra tarea. No tiene tanta importancia en realidad. Es deslindar un poco la actividad del secretario general y de vicesecretaria general para intentar ser más eficaces. Una reorganización motivada por todo lo que ha sucedido este último mes, con Ferrada, Cataluña, Galicia... Sí, hombre, no se pueden comparar las cosas. En este caso sí que no. Lo de Cataluña no es un problema del PSC y del PSOE. Ojalá fuera un problema del PSC y el PSOE. Es un problema de un impulso soberanista muy fuerte en Cataluña y que dificulta mucho las relaciones con el resto de España y el encaje constitucional de Cataluña, etc. Esto es un problema político serio del país. Luego, sí, efectivamente ha habido problemas internos. Y sí, los problemas, si sirven para mejorar el funcionamiento, pues ojalá que así sea. Para eso lo hacemos. Usted ha sacado encima de la mesa el asunto del PSC. ¿En la próxima ejecutiva va a tener silla el miembro diputado del PSC? ¿En la próxima, cuando acabemos todo el proceso? Pues depende de cómo acabe el proceso. ¿Cómo están las cosas? Hemos... Bien. Siempre han estado bien en términos de relación, la verdad. Esta es una... La dirección actual del PSOE y la dirección actual del PSC son probablemente las direcciones que más veces se han visto, que más veces han hablado juntos, ¿no? Que más veces han compartido los problemas que teníamos unos y otros, porque la situación de España y de Cataluña sí lo requiere, ¿no? Tenemos una muy buena relación y trabajamos mucho juntos. Hemos decidido que nuestro protocolo, digamos, de relación, el encaje del PSC dentro del PSOE, se establezca una vez que hayamos concluido todo un proceso de negociación en torno al modelo territorial. Es decir, que va a caminar en paralelo la negociación del espacio que el PSC ocupe dentro del PSOE o del PSOE en el PSC en función de cómo acabe todo el proceso de negociación para que el PSOE tenga un proyecto para toda España, incluida Cataluña. ¿Y para eso no hay fecha? Sí, en realidad debería estar concluido en junio, porque en junio es cuando pretendemos hacer el Consejo Territorial que cierre el modelo del PSOE en todos los territorios. Usted me ha hablado de la importancia del asunto de los catalanes, pero en la opinión pública ha llamado muchísimo la atención el caso de Ponferrada, que sucedió en León. ¿Usted, para que quede claro, ¿usted era partidaria de esa moción? No, no. ¿Desde el minuto uno? Desde el minuto uno. ¿No tenía ninguna duda? Ninguna duda. ¿Y los que tenían dudas a su alrededor, ¿usted ya les advirtió de lo que podía pasar? Sí, digamos que lo hablamos en varias ocasiones. En todo caso, lo de Ponferrada es el resultado de una cadena de errores, sin duda ninguna, y yo no me quiero eximir tampoco de responsabilidad. Ha habido una cadena de errores que han dado un resultado desastroso, que corregimos, no sin costes, porque nos hemos quedado... En realidad el PSOE no tiene representación en este momento en el ayuntamiento de Ponferrada, es decir, que el coste que se ha pagado ha sido un coste muy alto, por corregir una decisión que era una mala decisión. Pero bueno, el PSOE es un partido que ha hecho de la igualdad una de sus banderas más importantes. Por eso quizás ha chocado muchísimo más. Sí, exacto. ¿Lo sigue siendo? Absolutamente. Por eso ayer quisimos también enviar un mensaje muy claro de que vamos a seguir trabajando por la igualdad como una de nuestras señas de identidad más importantes, vamos a reforzar todas nuestras estructuras, vamos a darle más poder a las mujeres, porque por la igualdad nunca se hace lo suficiente, como usted muy bien sabe. ¿Y Oscar López lo dejan un poquito al margen? No, Oscar López va a ejercer como lo que es, que es el secretario de Organización del Partido Socialista, y él ya reconoció su error, ya pidió disculpas, que es algo que no sucede mucho en política, yo creo que esto también debería ponerse en valor, ¿no? Sí, él se equivocó, pero lo dijo, él pidió disculpas y él rectificó. Él se va a ocupar de lo orgánico, del trabajo orgánico, que es lo que tiene que hacer, y la división de tareas ha sido más bien entre el secretario general y la vicesecretaria general. Ha pedido disculpas, pero siguen todavía las voces que piden su dimisión, la división de Oscar López. Usted se pone por lo menos en el otro lado, es decir, si el caso de Ponferrado hubiera pasado en las filas del Partido Popular, ustedes también hubieran pedido la dimisión de algún responsable político. Pues no lo sé, no lo sé si lo hubiéramos hecho, en todo caso Oscar López presentó su dimisión, y la dirección del partido no la aceptó, no le pareció que la dimisión de Oscar López fuera una buena idea, él lo hizo, pero Oscar López es una persona que ha tenido muchísimos aciertos a lo largo de su carrera política, y aunque es una persona muy joven, tiene una carrera política intensa detrás, es un gran secretario de organización que cometió un error, por el que pidió disculpas, que corrigió, y por lo tanto creemos que este asunto está zanjado. El PSOE quiere demostrar de forma clarísima que la igualdad es una de nuestras señas de identidad, una de nuestras banderas, y que desde luego las mujeres del PSOE y todas aquellas que nos acompañan no vamos a dar ni un paso atrás. Ayer Alfredo Pérez Rubalcaba fue muy tajante, en los últimos días, las últimas semanas, yo creo que usted no está lejos de pensar y de escuchar ese ronron que piden su dimisión, que no es el líder, es decir, hay voces que todavía lo dicen, pero ayer fue tajante, dijo que ni dimisión, ni tampoco quiero oír hablar de primarias. No, no, que no quiero oír hablar de primarias, no. Vamos a ver, hay voces que desde el principio intentan desgastar el liderazgo de Rubalcaba, sobre todo las hay fuera del PSOE. Rubalcaba es un personaje político, si quiere, muy temido, en la derecha, esa es la verdad, desde hace muchos años. Y es muy atacado por la derecha sin piedad. Esta es la parte que está en el guión. Bueno, luego hay algunas voces internas, es verdad que no aceptaron nunca el resultado del Congreso de Sevilla, que Rubalcaba ganó en buena lead después de pelearlo durante bastantes meses. Y la cultura del PSOE dice que, aunque haya habido una contienda dura, el que gana el Congreso es el líder y todo el mundo se pone a su servicio. Eso es la cultura del PSOE, la buena cultura del PSOE. Eso le pasó a Zapatero, que ganó por una distancia aún menor, a Bono, de la que obtuvo Rubalcaba frente a Chacón. Por lo tanto, lo razonable, lo bueno, lo bueno para el PSOE, es que todo el mundo abandone las armas y se ponga al servicio de quien ha ganado el Congreso. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que le viene bien al PSOE. Más allá de quién lidere el PSOE dentro de ocho años, o dentro de cuatro, o dentro de diez, no importa. Lo importante es que el PSOE sea fuerte. Incluso para que lo liderara otro en el futuro, lo importante es que el PSOE sea fuerte. Y yo aprendí en el PSOE que es muy bueno ser crítico dentro y ser leal fuera. Y algunas personas creen que es lo contrario, que hay que ser crítico fuera y parecer leal dentro. Y eso no es bueno para el PSOE. Y el PSOE necesita ser fuerte no porque nosotros queramos serlo, que es razonable que una organización quiera serlo, porque España necesita un PSOE fuerte, porque la derecha está cabalgando sobre principios, consensos y destrozando muchas de las cosas que creíamos todos que eran eternas. Y está haciendo mucho daño a la gente. Cada vez que toma una decisión la gente sufre. Y el PSOE tiene que estar listo lo antes posible para ser alternativa de esta tremenda derecha. Y por lo tanto, nuestro trabajo tiene que ser fortalecer a la alternativa progresista que existe en este país, que pasa obligatoriamente por el PSOE en este momento. Los que cuestionan, tanto fuera como dice usted, Alfredo Pérez Rubalcaba, como los de dentro, que también hay voces críticas dentro del partido, cuando en este caso cuestionan el liderazgo de Rubalcaba, intentan poner ejemplos. Uno de ellos es el asunto de Galicia, esas primarias, que parece que ya Alfredo Pérez Rubalcaba, en este caso ha cerrado ya ese desacuerdo inicial. ¿Era tan grande el desacuerdo? No, claro que no. Claro que no. ¿No era un pulso de...? No, claro que no. La prueba es que se ha podido arreglar con total facilidad en cuanto nos hemos puesto a la tarea. No, claro que no. Nosotros queremos que los militantes participen mucho más directamente en la toma de decisiones. No solo en la elección del candidato. ¿Tiene algún favorito, Ferraz? Que o del secretario general, en Galicia, si no hay ni candidatos todavía. Ya, por eso. No, Ferraz en este momento no tiene candidatos porque es que no hay. Y además no debe tenerlo. Son los compañeros de Galicia los que tienen que decidirlo. Pero quiero decirle que, claro que sí, hay que favorecer los mecanismos de toma de decisión de los afiliados y de los militantes. No solo para la elección del secretario general, sino incluso para las iniciativas políticas. Somos partidarios de eso. Pero también hay que aprender a trabajar con las reglas. Es lo mismo dentro del PSOE que en la vida o en la política externa. Así que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para llevar al límite la posibilidad de que los militantes participen directamente y esté garantizada su posición. La primera decisión hacía muy difícil compatibilizar la decisión de los militantes y la de los delegados. Y hemos encontrado una fórmula muy parecida a los caucus americanos, que creo que puede ser una fórmula muy útil en el caso de Galicia. Quería preguntarle por la decisión, en este caso, de la defensa del exministro José Blanco, que ha decidido recurrir ese suplicatorio. ¿Qué le ha parecido esa decisión? Está en el derecho del defendido hacer este tipo de cosas. Quiero decir que tiene que ver con su estrategia de defensa, a la que tiene derecho, desde luego. Yo no voy a opinar sobre su estrategia de defensa. ¿Usted cree que ha habido una caza hacia el exministro? Bueno, tampoco me parece que convenga que yo me pronuncie sobre eso. Pero creo que sí. ¿Usted confía en su inocencia? Es muy largo esto. Está siendo muy largo, sí. Sí, sí, sí. Yo confío en su inocencia. Y ya que estamos en tribunales, ayer también conocimos que el Supremo va a reabrir el asunto de los trajes del señor Camps, el señor Costa. ¿Usted es de las que cuestionan, en este caso, los jurados populares? ¿Cómo hemos tenido tiempo de hablar en este tipo de...? Yo no... Nada que esté dentro del funcionamiento de la justicia voy a cuestionar. Ahora, a nosotros siempre nos pareció que no se trataba solo de unos trajes. Eso sí. Eso sí que lo compartimos. Y, bueno, aunque me va a decir que es cuestión de jueces y que no va a entrar, pero me va a permitir, ya que lo he intentado dos veces, voy a intentarlo una tercera con otro asunto. El asunto Bárcenas y los jueces de la Audiencia Nacional. El señor Ruz y el señor Gómez. Bueno, eso me va a permitir que sí diga que... Ahí sí. No, no, no. Que sí diga que... Nada que ver con Bárcenas. Que sí diga que me parece lamentable que suceda esto. Que dos jueces citen el mismo día a la misma... En fin, es una cosa lamentable, vamos. Lo que tienen que hacer con el asunto Bárcenas, como con el asunto de los seres, como con el asunto del señor Blanco, es darse prisa. Porque este alargar los procedimientos de esta manera hace muchísimo daño. No solamente a las personas señaladas. Yo creo que le hace daño al sistema democrático. Y eso es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es hasta qué punto todos estos casos que duran, aparecen y reaparecen y nunca se acaban, no son una especie de termita, ¿no? Que va comiéndose la confianza de los ciudadanos en la justicia, en la política. Y creo que eso es un desastre. Porque sin respeto a la justicia y sin respeto a la política nos pueden pasar cosas muy horribles, ¿no? Habla de esa falta de respeto a la política. Usted hace unas semanas, no recuerdo cuánto tiempo, igual ya era un mes que usted salió de las redes sociales, ¿cierto? Sí, debe ser casi un mes, sí. Casi un mes, prácticamente. ¿Cómo está viendo... O sea, ¿cómo su vida después de haber salido de las redes sociales como personaje público? Y luego, evidentemente, quería preguntarle por esas iniciativas, esas protestas en las puertas, en los domicilios de políticos. En este caso, por ejemplo, Esteban González Pons, en la puerta de su casa. ¿Cómo vive o cómo ve usted las consecuencias que puede tener ese acoso? Pues eso, creo que es muy grave. Creo que es muy grave. Creo que cuando se quiebra la confianza entre los representados y sus representantes, se quiebra un principio sagrado de la democracia. Y creo que estamos en esa. No creo que haya una desafección solo. Creo que hay un gran enfado de la gente. Hay casi hostilidad. Y el problema es que la solución a esta crisis vendrá de la política. Porque si viene de otro sitio, será aún peor. Entonces, me preocupa mucho que... Bueno, por supuesto, rechazo, condeno absolutamente lo que le pasó al señor González Pons. Y no puede ser, ¿no? No puede ser. Ya sé que la gente lo está pasando muy mal, pero no se puede promover la violencia y el acoso contra personas que han ido en una lista, se les ha votado, es la democracia. Pero vuelvo atrás. El problema es cómo esta desafección o esta distancia o este divorcio o esta hostilidad hace imposible la solución de los problemas. Es una especie de círculo vicioso. Entonces, ¿de quién es la culpa? No importa. Hay que arreglarlo. La política tiene mucho que cambiar. Los partidos políticos tienen muchísimo que cambiar. Son estructuras muy antiguas, por supuesto. Pero hay que hacer una pedagogía de la democracia. Porque no está dicho que la democracia vaya a perdurar siempre, ni muchísimo menos. Ni está dicho que exista otro lugar que represente mejor la voluntad ciudadana que el parlamento democrático de los países. Porque mientras estamos como jibarizando la política, los políticos, el parlamento y los otros poderes, los que no tienen ningún control democrático, el poder financiero, el de las grandes corporaciones, el de los grandes medios de comunicación, el del poder judicial, todo eso es lo que va a acabar ocupando el espacio que debe tener la política democrática. Y estoy convencida de que el cambio fundamental debemos producirlo los políticos. Pero llamo la atención sobre el hecho de que no somos libres de movimientos populistas, movimientos muy destructivos, y que finalmente el populismo acaba en totalitarismo. Y este país tiene una democracia, yo creo que ha funcionado muy bien, que ha de renovarse, pero desde la democracia, digamos. Hay que mejorar la democracia, pero no hay nada mejor que la democracia. Un debate interesante con Elena Valenciano, quien sí tiene Twitter, todavía, no sé si se lo ha pensado en salir o no, es Javier Casqueiro. Estaba viendo ahora en Twitter, alguna gente, lo digo por lo que estaba comentando ahora la vicesecretaria general del PSOE, alguna gente ya nos está cuestionando porque no entendamos el scratching a los políticos, por lo que hemos dicho aquí en esta misma mesa. O sea, ya no tienes, tenemos que justificar todo, porque parece que lo que está bien es lo que está ahí fuera, en las redes sociales. Eso siempre está bien. Los que estamos aquí somos todos establishment, incluidos los periodistas, que no aceptamos determinadas cosas. Pero yo no quería ir por ahí con Elena Valenciano, que me parece que hay muchas cosas. Yo sí quería preguntar una cosa y hacer una observación. Yo ayer seguí la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal, estaba muy interesado en cómo se resolvía esta crisis, y escuché al secretario general explicar las funciones de cada uno para aclararlas. Y yo no me aclaré de las funciones de cada uno, ya lo digo de entrada. Porque es verdad que son confusas, especialmente entre el secretario general y la vicesecretaria, que son prácticamente las mismas, pero ayer no nos las aclaró públicamente mucho, por lo menos yo vi la rueda de prensa, los periodistas que estaban allí en la sala tampoco se aclararon demasiado, y luego explicar que el secretario de organización va a hacer organización, por favor, algo más, somos gente sofisticada, necesitamos alguna explicación un poquito más rica. Y luego yo quería decirle, revelarle un secreto a la vicesecretaria general del PSOE, pero sí que ella ha dicho, estoy haciendo medio bromas, pero en las últimas semanas yo he tenido muchísimas conversaciones con dirigentes del PSOE, no con dirigentes de la oposición, que seguro que están deseosos de atacar a Rubalcaba, estoy hablando de dirigentes relevantes del PSOE, que están deseando introducir el debate este interno y orgánico. Seguramente los periodistas no preguntamos de otra cosa, pero los dirigentes hablan de eso, y hablan de eso, y tiene razón ella, pero luego llegan a las ejecutivas y no dicen lo que nos cuentan a nosotros. Entonces, creamos entre todos una especie de tormenta perfecta y expectación tremenda ante la ejecutiva, que parece que va a cargarse ya a Rubalcaba, a las primarias van a ser mañana, y todo va a suceder, y luego llega la ejecutiva, no pasa nada, y efectivamente vemos como el secretario general va a hacer, de secretario general, la vicesecretaria, la vicesecretaria, el de organización, va a hacer organización. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me han estado contando durante estas semanas? ¿Por qué no llegan allí y dicen lo que nos cuentan fuera? Entonces, a mí me falta algo, y luego ha lanzado, estoy lanzando demasiado. Vamos, trata de arrancarlo, Javier, trata de arrancarlo, vamos. Me crea muchas cosas interesantes lo que ha dicho, ¿no? Pero hay una acusación genérica. O sea, algunos no aceptaron el Congreso de Sevilla, ¿quiénes no aceptaron el Congreso de Sevilla, señora Valenciano? ¿Quiénes están haciendo ese papel por ahí fuera? Usted tampoco pone los nombres en el periódico cuando los cita, es decir, yo sé que Fuentes del no sé quién dicen, Fuentes desde luego no aceptó el Congreso. Fuentes no ganó el Congreso ni lo perdió. A ver, ¿por dónde empiezo? Voy, 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 voy. A ver. Vamos a ver. ¿A cuál de las 700 preguntas? Es una busonera. Sí, claro, es que es una desayeta, además yo ni de acuerdo. Entonces, vamos a ver, para explicar lo de ayer de forma más sencilla, ¿no? Porque ya comprendo que no es fácil, y aunque va a parecer una cosa un poco exagerada que lo diga yo, pero es que es la mejor manera de explicarlo, la verdad. Ahora, la dirección de un partido es como un gobierno, entonces imagínese que Rubalcaba es el presidente y yo la vicepresidenta. Es la mejor manera de explicarlo. La vicepresidenta del gobierno, es verdad que sustituye al presidente del gobierno en muchas ocasiones, pero tiene su propio trabajo, que es la coordinación del gobierno y también la tarea de coordinación con el parlamento. Bueno, pues la mejor manera de explicarlo, porque eso sí que lo entiende todo el mundo, es esta. Y eso es lo que vamos, digamos, a hacer de manera más clara, porque es verdad que nosotros tenemos mucho trabajo y una estructura política como la del PSOE, que es muy compleja, tiene mil vericuetos. Y tenemos muy pocos medios, además, porque hemos tenido que reducir enormemente todos nuestros equipos técnicos, asesores, etc. Entonces, es verdad que muchas veces estamos todos como en todo, ¿no? Y yo creo que es muy importante esta decisión, porque va, sobre todo, a ayudar a que Rubalcaba tenga más tiempo para la proyección exterior. Y con respecto al secretario de la organización, usted mismo se ha contestado. Es que el secretario de la organización no ha cambiado ni una sola de sus funciones. Es que las mismas que tiene en el reglamento tiene, pero es que yo tenía también todas ya. Cuando decían, Valenciano tendrá nuevas competencias, pero ¿cuáles? Si ya no puedo tener más de las que tengo, ya lo siguiente es ser yo la secretaria general. Eso no se lo ha planteado todavía. No, todavía no. Y luego, con respecto a quiénes son, yo le digo una cosa. Yo comprendo perfectamente que haya dirigentes del PSOE preocupados por la situación. Yo lo estoy. Es preocupante la situación en general de las instituciones, de los partidos políticos y también del PSOE, que es un partido que ha sufrido mucho en los últimos años y que tiene que reinventarse casi. Entonces, entiendo la preocupación, pero es un poco lo que usted decía. Parece que lo único que interesa del PSOE es eso. Y nosotros ayer pusimos sobre la mesa tres cosas importantísimas. Una, un pacto por el empleo, un documento de bases de acuerdo con el PSC, que resuelve en parte muchas de las preguntas que me vienen haciendo en los últimos meses, pero del que no se habla demasiado, salvo en la prensa catalana, y un compromiso contra la pobreza, del que queremos hacer una agenda, un pacto, y del que queremos hablar con el gobierno. Esas tres cosas son mucho más importantes que si Óscar López tiene o no tiene, pero tenemos una dificultad para comunicar el fondo, y en cambio el ruido este más interno, pues parece más interesante, desgraciadamente. Yo me voy a servir de percha lo que usted decía, que una dirección de un partido está organizada casi como un gobierno. Usted hablaba del presidente, que es el señor Rubalcaba, usted la vicepresidenta. No, no, es un poco exagerado, pero... A mí me cabe una duda. ¿Cómo es posible que en todo el proceso de Ponferrada, de la moción de censura de Ponferrada, en un partido como el Partido Socialista, que ha luchado por la igualdad, como usted decía, y especialmente, y me consta que usted, Elena, lo ha hecho, ¿cómo es posible que ni el presidente ni la vicepresidenta se enteraran cuando estaba en la portada de todos los periódicos, días antes, 15 días antes, en ABC, en El País, en La Vanguardia, todo el mundo estaba poniendo el dedo en la llaga de que el Partido Socialista iba a apoyar esa moción de censura con un acosador sentenciado y juzgado como acosado? Y no se hizo nada. ¿Hubo falta de comunicación? ¿No hubo autoridad por parte de ese gobierno que usted dice presidido por el señor Rubalcaba y dice presidido por usted? Mire, podemos hablar hasta de acceder al asunto de Ponferrada. Una cadena de errores, efectivamente. Yo claro que lo supe. ¿No pudo hacer nada por pararlo? Bueno, pues a la vista está que no. Pero una cadena de errores. Ahora, también le digo una cosa. Nosotros, el Partido Socialista fue quien defendió a Nevenka frente al acosador y frente al Partido Popular. El Partido Popular defendió al acosador. Lo defendió. Es que fue testigo del acosador en el juicio. Gobernó 11 años con el acosador. Y hemos descubierto al acosador, sobre todo la prensa de la derecha, lo ha descubierto cuando el PSOE comete este error. El PSOE podría haber gobernado con ese partido en las últimas elecciones municipales porque hubo una investidura en la que nosotros podíamos haber... Por supuesto decidimos que no. No. En este caso, los compañeros de Ponferrada, que por cierto, los compañeros de Ponferrada, los compañeros de León, son los que dieron la batalla contra el acosador frente al Partido Popular. Son socialistas. Son gente que dio la batalla contra ese personaje. Pero no va a tener la culpa ahora la prensa, ni de derecha ni de izquierda. No, no, no. Pero, oiga, yo le he dejado preguntar y ya estamos. Déjeme contestar. Lo que le quiero decir es que los socialistas de Ponferrada, que dieron la batalla contra este personaje lamentable, no se han vuelto de repente de otra manera. Han cometido un error porque ellos querían echarle de la política y poder dar una solución al gobierno de Ponferrada. Pero tenían que haberle echado antes de que votara. Esta es la cuestión. De acuerdo, es un error, pero no invalida que ellos fueron los que dieron la batalla contra Ismael Fernández frente al Partido Popular. Y lo que yo le digo es que, de acuerdo, cometimos un error, lo hemos corregido, somos el partido de la igualdad entre hombres y mujeres. Y solamente llamo su atención, como un comentario más, de que es curioso que ya hemos descubierto a Ismael Fernández ahora, cuando el PP se ha tirado 11 años gobernando con él y lo defendió incluso en el juicio. Esto es lo que es muy chocante. Enric. Sí, una pregunta muy concreta. Gracias. Se ha hablado antes de las relaciones con el PSC. Parece que se va avanzando hacia una relación casi que, tomaríamos un ejemplo de Alemania entre la CDU y la CSU. Y yo quisiera preguntarle si realmente se avanza en esa dirección de dos partidos independientes que establecen un pacto de colaboración. En el momento en que el PSOE tenga que elegir a su candidato electoral en primarias, sí, lo que se establecerá es que el candidato del PSOE, del PSOE, lo eligen los militantes del PSOE, simpatizantes del PSOE, y en todo caso, luego es apoyado por el PSC. No, bueno, usted va mucho más rápido. Es decir, el colegio electoral, el colegio electoral, ¿quién lo va a formar? Resulta que el colegio electoral es abierto. Votan los ciudadanos. No les vamos a pedir de dónde son. El candidato electoral del PSOE será votado por primarias, en elecciones primarias, abiertas a la ciudadanía. El colegio electoral que incluirá allí donde el PSOE no está como partido específico. No, pero por supuesto, el candidato electoral a la presidencia del PSOE, vamos a ver, no sé, porque no hemos llegado hasta donde usted... Pregunto, pregunto, yo pregunto. Pero me parece evidente que, por supuesto, el candidato electoral votado por los ciudadanos y ciudadanas españoles para que sea el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno será votado evidentemente por el PSC y por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, progresistas, que quieran colaborar en esa campaña. Al haberse abierto a la ciudadanía, eso prácticamente ya ni se plantea. Elena Valenciano, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en los desayunos. A ustedes, muchísimas gracias. Noticia de última hora. El Parlamento de Chipre acaba de retrasar la votación de su plan B hasta esta tarde y atención porque Angela Merkel acaba de advertir a Chipre de que no ponga a prueba la paciencia de la troika. Canal 24 Horas. Buenos días, Ángeles. Buenos días, María. Pues muchos contenidos que recogeremos precisamente de lo que estáis hablando ahora, de esa última hora de Chipre, de la cita judicial de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y hoy toca también hablar de las vacaciones, del tiempo y de las primeras procesiones. Pues así empezamos, María. Gracias, Ángeles. Hoy es el Día Mundial del Agua y no sé si va a haber lluvia para estos días. Albert Martínez, rápidamente. Buenos días, cuéntanos. Buenos días, sí. Está lloviendo ahora mismo en el oeste de la península. La lluvia se extiende por todo el país y si quieren saber el tiempo que hará esta Semana Santa, a las 4 de la tarde, se lo contaremos aquí en la 1 y durante todo el día en el 24 Horas. Muchísimas gracias, Albert. Hoy nos vamos a despedir con los dedos casi cruzados por Madrid 2020. La Comisión Evaluadora del Comité Olímpico Internacional la abandona hoy Madrid después de esa semana revisando la candidatura para organizar los Juegos Olímpicos de 2020. Se van contentos de lo que han visto. Ayer dijeron que Madrid ha aprendido de sus errores anteriores. Según el príncipe de Asturias, esta vez hemos pasado el examen con sobresaliente. Y la próxima cita en Buenos Aires, el 7 de septiembre. Será entonces cuando el COI anuncie qué ciudad organiza los Juegos. A ver si a la tercera va la vencida para Madrid. ¿Confías tú, Javier? Sí, sí, confío y creo que sería una buena noticia. Yo también lo creo. Yo creo que la vamos a tener en Madrid, sí. Y Enric, después de la experiencia de los Juegos de Barcelona, ¿sería una oportunidad? Es deseable. La experiencia de los Juegos de Barcelona fue muy positiva. Si la puede tener Madrid, también lo sería. Bueno, la información va a seguir. Toda la mañana con Mariló Montero en la mañana.